La selección mexicana de béisbol fue galardonada con el Premio Nacional de Deportes 2023 en la categoría de Deporte Profesional, una de las siete que premia el gobierno de los Estados Unidos mexicanos a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONAVE. Este lunes se celebró la votación en las instalaciones de la CONAVE en Villas Tlalpan. Los ganadores que fueron seleccionados a través de la resolución de un jurado calificado recibirán un diploma oficial firmado por el presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador y una medalla de oro. Las siete categorías que recibieron la condenación fueron Deporte no profesional con Alejandra Valencia, tiro con arco, deporte profesional a selección mexicana de béisbol, deporte paralímpico José Arnulfo Castorena, entrenador Edi Reynoso, juez árbitro Blanca Cecilia, trayectoria destacada en el deporte mexicano Jorge Luis Martínez, fomento, protección e impulso de la práctica de los deportes la Secretaría de la Defensa Nacional La Sedena. La novena nacional se lleva el reconocimiento en la categoría de deporte profesional luego de su destacada participación en el Clásico Mundial de Béisbol, torneo en el que se ubicó en el tercer puesto solo detrás de Japón y Estados Unidos. Además ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2023 y la medalla de bronze en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.